Pero, ¿qué se le debe a Cuba? ¿Qué le debemos a Cuba? Ellos crearon un mito revolucionario en una sociedad empobrecida y nos inventaron que es que tienen los mejores médicos del mundo. ¡Falso! Se usan como avanzada en la penetración de su revolución retorcida. Mire Venezuela, además los usan, es una trata de personas, están denunciados en la CPI. Nos inventan que tienen el mejor desarrollo científico, pero por favor, es que uno tiene que ser ciego para no darse cuenta que todos son los mitos que ellos usan. Cuba es una monarquía, igualita a las monarquías absolutistas donde una familia era la dueña de todo con su linaje. Sus hijos viven en Europa como los hijos de Iván Márquez y de Raúl Reyes, todos millonarios. Pero sí a los demás ciudadanos de su país no les permiten ser libres. Entonces, Cuba ha sido un exportador nato de violencia. Yo hubiera roto relaciones hace rato. ¿Por qué se le tiene que tener respeto? Yo no entiendo. Pues pregúntele a Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo, que sacaron una comunicación en la cual, no quiero ser imprecisa, pero dicen que tenemos que estar, palabras más, palabras menos, y tenemos infinitamente agradecidos con Cuba porque apoyaron el proceso de paz con las FARC. Qué proceso de paz tan maravilloso, la mayor lavandería de activos de la historia de este país. Aquí entraban y salían vuelos, si usted no sabe ni qué llevaban, sino lo que había certeza de que por lo menos estaban llevando plata en efectivo, porque entiendo que hoy en Cuba los señores de las FARC son grandes inversionistas en propiedad inmobiliaria. Lo que no saben los señores de las FARC es que no son de ellos, son de los Castro. Cualquier día se las quitan, como hacen ellos, de un plumazo. Entonces, que lo diga Humberto de la Calle, Humberto de la Calle, acuérdese que su historia de juventud era de militancia comunista, así como Eduardo Montealegre era de la JUCO. El señor Sergio Jaramillo me parece a mí el personaje más siniestro que yo he visto en mi vida, porque también forma parte de esa élite revolucionaria. Se metió en el gobierno con Marta Lucía Ramírez siendo muy joven y ahí empezó a quedarse, a enquistarse y después con Uribe fue viceministro de Uribe y ahí empezó a hacer sus pinitos hasta que entendió que era con Santos y también traicionó todo el legado de Uribe y se dedicó a hacer una paz como se le dio la gana, en contravía de principios y valores, con el cuento de las víctimas. Las víctimas no han recibido absolutamente nada, sino desprecio hasta por la misma JEP. que no las quiere reconocer. Entonces, que le pidan ellos disculpas, que les den las gracias a ellos, pero es que la escala de valores de ellos es distinta a la de una sociedad que lo que necesita es justicia, primero que todo, si quiere construir una paz estable y duradera.